Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que la XG el grupo que antes todos pensábamos que era de la YYG parece que fue duramente cancelado porque hace tiempo hubo una controversia donde el CEO o mananger parece que dijo algo que sonó muy japonés versus coreao. Japón superior para los coreanos, yo lo vi y ciertamente no, pero para que recuerden, se los dejo. El grupo de chicas japonesas XG se enfrenta a una reacción violenta después de que el CEO del grupo haga comentarios anticoreanos. ¿Por qué tenemos que perder ante los coreanos? El recién debut del grupo femenino japonés XG se enfrenta a una reacción violenta después de que el CEO del grupo supuestamente hiciera declaraciones anticoreanas en una entrevista. XG de arriba a izquierda a derecha, Chisa, Hurin, Kokona, Harvey. De abajo a la izquierda a la derecha, Inata, Huria, Maya a Bex. XG es un grupo de chicas del sello japonés ABEX que debutó el 18 de marzo de 2022. El grupo consta de siete miembros, Amy Harvey, Hurin, Inata, Kokona, Huria, Chisa y Maya. XG a Bex aunque hubo rumores de que el grupo se hizo en colaboración con YG Entertainment. YG Entertainment ha declarado desde entonces que el grupo no tiene ninguna conexión con ellos. El grupo debutó el 18 de marzo de 2022, con su sencillo Tippy Toes, interpretando la canción en vivo por primera vez en Mnet. Desde entonces, el grupo ha ganado un número de seguidores impresionantes, con su canal de YouTube acumulando más de 400 000 suscriptores. A pesar de que sus canciones están en inglés, las redes sociales del grupo están en coreano, y el grupo se promociona principalmente en Corea. XG parecía que podrían tener éxito hasta que salió a la luz una entrevista reciente con el CEO del grupo, Masato Matsura, lo que provocó indignación por sus sentimientos anticoreanos. Masato Matsura VGMDB durante una entrevista, el CEO hizo hincapié en que, a pesar de trabajar con productores coreanos, simplemente los estaba usando y reprendió la noción de que XG era un grupo de K-pop. El hecho de que estemos trabajando con productores coreanos no significa que el grupo esté trabajando con un sello coreano. Todo el mundo es japonés. No es como el K-pop, es más como un americano. Digo enfáticamente que todo el mundo es japonés. Trabajamos con productores coreanos, pero solo usamos productores coreanos. Todos los derechos pertenecen a ABEX. Matsura Masato. El CEO comenzó a salir en una tangente que convirtió la entrevista en una mucho más política. ¿Por qué tenemos que perder con los coreanos? Los japoneses también pueden hacerlo. Incluso los coreanos enviaron a un cantante como Boa a Japón para imitarnos. Como estábamos en el lado perdedor, pedimos trabajar con productores coreanos, y lo hicimos. Matsura Masato. El contenido de la entrevista ahora eliminada se ha vuelto viral en Corea, con los medios de comunicación y los medios de comunicación captando la historia. Los cibernautas expresaron su ira en una publicación viral que ha sido vista más de 158 mil veces en una de las comunidades de internet más grandes de Corea. Título de la publicación viral, ¿Conocéis el grupo japonés XG Nate Pan? Un cibernauta escribió cómo XG reprodujo su conexión con YG, aunque no tienen. Solían comercializarse como el grupo de novatos de YG, pero se detuvieron cuando YG declaró que no tenían conexiones con ellos, jaja. Así es como atrajeron a los fans internacionales de K-pop. Netizen. Otro cibernauta escribió la ironía de que el CEO de XG distanciara al grupo del K-pop, aunque todas sus redes sociales están dirigida por coreanos. Su Twitter está lleno de coreanos. El hecho de que estén tratando de parecerse al K-pop cuando quieren vencer a los coreanos es desvergonzado y hace que parezca que no tienen orgullo. Netizen. Lee lo que otros cibernautas están diciendo a continuación. Vieron su actuación y u. Y parecen un poco peores que los grupos de nuestro país de sellos más pequeños. De todos modos, buena suerte. Dicen eso cuando fingieron ser artistas de YG, incluso subieron un vídeo del grupo practicando en YGX, lo que hizo que los fans de YG se interesaran en el grupo. Incluso se unieron a beberse y hablaron en coreano. Ni siquiera me gusta el hecho de que canten en inglés cuando salen en programas de música coreana. ¿Quién eres cuando Blackpink y BTS actúan en japonés para sus fans japoneses? XG aún no ha abordado la controversia. El CEO ha retirado la entrevista de su Instagram. Los comentarios de XG. Entertalk. Ustedes consideran este K-Pop y Pancho a 30 de enero de 2023. Todos los miembros son japoneses y también están promocionando en Japón y la agencia también es japonesa. Después de la respuesta, más 379, menos 8, publicación original, aquí, 1, más 110, menos 0, todos sus equipos de productores y coreógrafos están formado por coreanos. Sin embargo, quieren insistir en que no hay nada de K-Pop en lo que están haciendo como sea, si vas a Apple Music. Están dentro de la categoría K-Pop y cuando debutaron, usaron el grupo japonés completo de YG como media play. Resulta que no tienen nada que ver con YG y son solo un grupo que fue construido completamente a partir de Japón. Mientras tanto, están bloqueando sus ojos y oídos y empujando el hecho de que todavía son de YG y cuando el grupo está dando entrevistas en Corea, se les preguntó sobre los artistas que respetaban en Corea y seguían quieren las ventajas de K-Pop, pero insisten en ser JPOP. 2, más 90, menos 0, se parecen un poco a esos grupos universitarios que actúan para un festival. 3, más 82, menos 0, no era el director de su empresa, copiaron K-Pop de 0 a 10 y ahora están hablando de JPOP en aumento y tengo un montón de odio. 4, más 82, menos 0, nunca llamamos a esto K. 5, más 50, menos 0, el estilo apesta. Y sus imágenes son tan para los ídolos. El grupo de chicas XG fue criticado por aparecer en Music Bank Administración. Administración 27 de enero de 2023 kneticen 6 comentarios. Grupo de chicas XG en Music Bank. Estarán interpretando su nueva canción. 1. Son los niños japoneses que debutaron en Corea. 2. ¿Quiénes son? 3. No, ¿qué está haciendo esta gente? Su aspecto y habilidades son malos. 4. Si odias a Corea, ¿por qué estás en Corea? 5. ¿Son populares en Japón? 6. Estas personas tienen como objetivo hacerse cargo del pastel de fandom del K-Pop en el extranjero, así que no importa si son populares en Corea. En Corea, ¿son nugu? 7. Parecen niños que experimentan el K-Pop en el viaje lo odio. 8. ¿Por qué fingen ser K-Pop cuando odian a Corea? 9. ¿Qué está haciendo Music Bank? 10. ¿Hablan coreano? 11. Al igual que los japoneses normales experimentan el K-Pop. 12. Solo por mirar su estilo de ropa, son japoneses. 13. ¿Quién es este grupo de nugu? 14. No sabía quiénes eran, pero pensé que era el grupo de chicas novato de YG. O sea pero si el director habló algo que de cierta forma ni malo fue, no entiendo por qué tienen que hacerle cargamonto a las chicas, o sea por culpa de otras personas no deberían de pagar inocentes. Pero bueno esperemos las chicas triunfen y no hagan caso a estos comentarios, porque en si el CEO tampoco dijo algo tan tan malo. Bueno amigos parece que Karina de Aespa ha sido acusada de operarse nuevamente, porque bueno se puede ver que pues Karina tenía un mentón diferente y bueno no tenían tanto la forma en B, es lo que dicen muchas personas. Y bueno según las fotos podemos ver que no es el mismo de antes que incluso se ve más marcado la V en su rostro. Dice que en los Seoul Music Awards se pudo dar cuenta que pues Karina se hizo los ojos y se hizo el mentón y la nariz durante el hiatus. Y dice que el cambio de cirugía plástica puede verse desde la nariz que era más ancha y ahora vemos una nariz más afinada, y bueno la verdad según las fotos si. Aunque también puede ser la pubertad jaja o no pero si maquillaje o contorno eso puede que si aunque si la forma de V si como que se ve diferente. Dice Ope que su nariz luce como las de Enhypen no se si se refiere que se operó como Enhypen pero bueno dicen que pues se ve que hay un cambio en la nariz pero es un cambio que se ve más natural a diferencia de otros. Y dice que comparado con Derl se puede ver un cambio bastante diferente y no tan natural como antes. Con respecto a los ojos. Dicen que los fans las miadas fans de Aespa Karina parece que decían que es nariz siempre era natural y era dependiendo de que ángulo lo veas jajaja, esas fans hablando mamadas como siempre. La nariz de Karina siempre fue gruesa y fue una nariz bastante anchita o sea como una nariz bastante normal y natural de una coreana. Pero eso de que fue como está ahora pues si dudoso en pre-debut si sabemos que se operó hasta el alma dice que durante Black Bamba se nota pues el cambio de su nariz. Y que bueno ahora se ha operado incluso la barbilla que vemos que es más en punta para dar seguro la forma de V y la nariz un poco más delgada si lo notan ya no están las fosas nasales anchas. Su cara esta que luce más y más como la de Winter por eso es que pues se puso flequillos y algo así dicen. O sea yo pienso que si se operó pero sabemos que eso es algo normal, aunque me da pena porque Karina no debería no tendría por qué hacerlo, ella es hermosa creo que los idols buscan la perfección pero ya ella era muy guapa, no tenía necesidad de hacerse nada. Gracias. 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 Gracias.